No tan solo, y mi tarde es mi amor Mi fuerza es tan feliz, que lo olvido todo Nadie como tú, se abre mis brazos Y en el espacio, a sentir mis manos Nadie como tú, es una mi cama Siempre que me ama, cuando nos amamos Pero estás tan lejos, que mi fuerza es poca Y el deseo me llama, la noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz, para recordar